Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Gracias al éxito mundial de la serie de televisión My Brothers, el nombre Engin Akurek llegó a una amplia audiencia. El apuesto actor primero llegó a millones de fanáticos en Turquía, y luego logró extender su popularidad fuera de Turquía con la transmisión de la serie Sefirin KZ en una amplia geografía en el extranjero. Engin Akurek que todavía está aprendiendo español, cuyas entrevistas se publicaron en los medios españoles y que también es conocido en este país gracias al éxito de la serie de televisión Kardeslerim en España, estaba así un paso más cerca de su objetivo. El guapo actor, que declaró en numerosas entrevistas que quería participar en el cine español, vivió dos maravillosos años con la serie Sefirin KZ, de la que se despidió al inicio de esta temporada. Engin Akurek, que apareció frecuentemente en las redes sociales durante este período, obtuvo el apoyo de una amplia base de fans junto con su compañero Neslian Ataúl y Tuva Boyokustum. Vale la pena recordar una vez más que, según una investigación estadística realizada en las redes sociales, Engin Akurek es desde hace mucho tiempo el actor masculino más popular de la televisión. ¡Suscríbete al canal!